Saludos, estamos listos para la candela, aquí como de costumbre en Instagram de Deportes RPC con Edgardo Nicolo, nos acompaña el rookie, los saluda David a dar temas futboleros en esta semana que parece que hay luz al final del camino, ya la selección está en su burbuja allá en Buenaventura la LPF estaría para jugar el 15 de octubre, buena noticia Nicole Ferguson para que regrese el fútbol, fútbol a Panamá Definitivamente David y saludos a todos, el hecho de que podamos tener Deportes Federado a partir del 21 de septiembre nos indica que podemos tener algo de deporte así sea en torneos cortos de LPF, de la Liga de Fútbol Femenino Béisbol Mañor, Baloncesto y es una gran gran oportunidad la que tenemos de que ya finalmente y de alguna forma se encarrile los equipos y se reciben los jugadores que lo más que han hecho en seis meses ha sido desde el lunes, hoy están en su cuarto día trabajo con la selección en la burbuja de Cocleto Sí, exacto, muy poco para el futbolista para tener acción, Vidal contento, feliz como todos porque ya regresan los deportes falta de repente, sé que el de aquí al viernes le entrega al Minza a la federación ya el permiso para que la gente pueda ir a entrenar que tiene que darle por lo menos un mes antes de comienzo de la temporada, ¿cómo lo ves Vidal? Lo veo positivo David, lo veo muy positivo más que la semana pasada, estábamos hablando de un escenario o de un panorama completamente diferente al que se está viviendo en este torneo incluso lo más positivo que teníamos hasta el anuncio del ministro Luis Francisco Sucre el hombre que estudió en el Instituto Militar Tomás Herrera hasta ese momento y hasta ese anuncio lo que se pensaba era que solamente le iban a dar permiso para entrenar al CAI, al poderoso San Francisco Lachorrera y al Tauro sin embargo, ha cambiado todo el escenario, todo el mundo va a jugar sin burbujas yo lo veo positivo, lo que sí es que bueno, todos tenemos que redoblar las medidas de seguridad las medidas de sanidad, se está dando una oportunidad en un panorama que parecía no se iba a dar así que yo lo veo positivo, yo no veo la forma de que me vengas con negativismo David porque yo sé que tú quieres quedarte en casa, que todo el mundo siga todo el resto del año en su casa que nadie salga, todo eso, así que yo sí lo veo positivo David Son buenas noticias, no trates de hacer como siempre el capitán Pueblo y tirarme a mí a la mala Ruki, ¿cómo ves esto entonces? Entrenamientos vienen ya y a jugar el 15 de octubre el EPF al margen de la selección que sabemos que está caminando Sí, ¿cómo le va David? El saludo a Nicole, el abrazo a Vidal también contento de estar por acá, el día que esperamos mucho tiempo casi cinco meses esperamos el día que la aprobación existiese por parte del Minza y termina llegando hace un par de días atrás contento, si bien es cierto sería un torneo muy reducido la Liga Panamera en fútbol, casi dos meses y medio de competencia yo creo que para el escenario que teníamos hace semanas como decía Vidal, yo creo que es una esperanza y al final se va a terminar jugando, ¿no? Pre-temporada, los técnicos David exigen cuatro semanas mínimo de pre-temporada hablaron con su dirigente, le dijeron no podemos jugar no podemos reactivar la LPF sin mínimo cuatro semanas de pre-temporada así que esa negociación va a estar muy buena pronto, saludos Sí, seguro, eso va a venir con todo y lo que se tiene es 15 de octubre para comenzar a jugar y jugar hasta el 12 de diciembre aproximadamente un torneo de una sola vuelta y después las populares semifinales y final jugar en cuatro estadios en Pernomé, en el estadio allá en Pernomé, Proyecto Golo en el Juego Universitario Armando Deli Valdés, Munkita Sánchez sería el otro estadio y el Arte de Oficio, recordemos que hay campos que se están utilizando para otras actividades en esta época de COVID que no pueden ser utilizables estadios cerrados como está por ejemplo el Rommel así que en esos cuatro estadios sería el evento no habría posibilidad de burbuja como sería más costoso para los diferentes equipos y para todo el engranaje así que habría los jugadores que tener que obviamente la precaución a su casa al estadio, regresar obviamente como todos estos días hay que a pesar de que haya apertura hay que tener mucha precaución en los temas salud, Vidal Sí, yo estuve ayer conversando con algunos equipos con algunos equipos que se están esperando ellos solo están a la espera de que conocer bien bien en qué momento ya pueden entrenar por ejemplo hablar con la gente del San Francisco van a mantener a Soto yo pensé que Soto si yo fuera técnico extranjero no sé si estuviera emocionado en venir para Panamá al margen de críticas pero parece que Soto sí quiere regresar Soto se quedó aquí durante la pandemia Soto estuvo con su familia en su apartamento en Chorrera Soto viajó al inicio de la pandemia Soto viajó pero él tuvo gran parte de la pandemia acá, Vidal después habrá regresado Ruki Ruki, 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 Ruki por Dios Soto se fue empezando la pandemia después habrá regresado Ruki por Dios él estaba en Panamá al principio de la pandemia pero él se fue habrá regresado Ruki el hombre regresó pero yo pensé que nadie iba a regresar para acá pero qué queremos saber el paradero de Soto qué es lo que estás hablando de Soto no quieres que siga o si quieres que siga que sí va a seguir que el hombre va a estar aquí en Panamá y que va a seguir con el San Francisco que quiere seguir dirigiendo el equipo de San Francisco la gente del Sky también está esperando que la notificación lo que pasa es que hay una confusión con el famoso 21 de septiembre que ya se va a estar como que dice aclarando después del anuncio saber si a partir del 21 empiezas a entrenar o si puedes entrenar antes o si 21 arranca de cero de entrenamiento y después torna pero Vidal en ese caso el equipo del CAI por los compromisos de CONCACAF ellos no tienen que esperar hasta el 21 o sea ellos ya deberían sí pero es que no depende de ellos o sea ellos por ellos por todos estuvieran entrenando ya claro pero me imagino que en los próximos días o hoy o mañana debemos tener algún tipo de notificación porque esos equipos particularmente de CONCACAF no pueden esperar hasta el día 21 por los compromisos que tienen de CONCACAF que son antes son antes el fin de la fecha de Deportes Perro de Entramán sí y tú tienes mucha lógica en lo que dices lo que a mí me habían comentado era que los tres equipos que iban a jugar torneo internacional CAI, Tauro y San Francisco iban a intentar replicar la burbuja de la selección mayor es decir ellos van a intentar concentrarse realizar constantes pruebas de PCR y demás como se hizo la selección mayor hace un par de días obviamente no similar porque no se tienen los recursos que la operación para medias futbol pero sí lo van a tratar de hacer porque ellos van a tener que arrancar antes que los siete equipos restantes porque ya los torneos de torneos internacionales son los primeros días de octubre el sorteo final de septiembre entonces estamos a la vuelta de la esquina sí, ahí uno de los equipos que va a tener la delantera y lo venimos hablando desde el año pasado compañeros lo bien que hace las cosas el CAI porque imagínate que nos cae una pandemia y ahorita mismo el único equipo que puede decir me voy a concentrar en mi propia casa club en mi propio sitio de concentración es el CAI precisamente que cuenta con su cancha que cuenta con habitaciones que cuenta con un lugar aislado en Río Congo entonces por lo menos en ese aspecto el equipo del CAI tiene una ventaja grande versus los demás equipos de la LPF sí, en las instalaciones que tienen en Río Congo podrían tener su equipo tienen su cancha sintética ahí mismo podrían hacer el trabajo así que podrían adelantarse lo que sí 21 de septiembre lo que sí me comentaban es que ese día era para que se pueda ir a jugar nosotros pensábamos que era de repente para poder entrenar el tema del entrenamiento lo tienen que tirar ya y el Minsa anunciarlo como decíamos de aquí al viernes por ejemplo en béisbol ellos van a comenzar a entrenar tienen para entrenar el 14 de septiembre para jugar el 9 de octubre y tener los días en béisbol para poder entrenar y comenzar su campeonato que es el 9 de octubre así que todo parece encaminado pero sí faltaría solamente que el Minsa diga ok entrenamiento para los equipos prepárense para su temporada después del 21 de septiembre vamos a hacer pausa avanzamos con más temas aquí a la candela semanal más temas en a la candela semanal la selección se encuentra allá en cocle en buenaventura ya varios días tiene lo que son los entrenamientos y los movimientos y creo que solamente temas positivos podemos rescatar en estos días que estamos recibiendo bastante información por lo menos por parte de la FEPAFUD videos, entrevistas movimientos tecnologías nuevas rookie pareciera todo como te gustaba a ti como aupabas tanto al técnico Thomas Christensen por ahora ganchito si comenzó con el pie derecho David inclusive en la segunda sesión introduce balón introduce pelota para que los jugadores tuvieran un mejor contacto sensibilidad con la pelota que hace casi 5 meses no tenían con ella yo creo que ha sido positivo he conversado con varios los futbolistas en la buruca me dicen que están contentos de momento y que los métodos que se está utilizando hasta ahora lo ven beneficioso en un futuro arrancó con pie derecho el danés hay que ver ahora todos estos métodos después cuando se lleguen los legionarios o más cerca del partido con Barbados como se van a tener Vidal porque la risita de Vidal yo no sé que yo a Ruki por ejemplo en el paquete de Duragüezo vieron un rombo ven el equipo haciendo un rombo con los chalequitos esos de GPS método europeo se nota la mano más y más solo estamos viendo una foto que sube un video que sube FepaFut estamos viendo lo bueno que edita FepaFut para subirlo entonces decimos se nota la mano del técnico escuela europea y están haciendo lo mismo lo mismo que hacen en cualquier otro entrenamiento sin el GPS pero sin el GPS sin el GPS entonces sin agregar balón en la segunda sesión normalmente veíamos jugadores corriendo dando 20 vueltas 30 vueltas se agregó balón en la segunda sesión Vidal pero no no sea un ciego Vidal ok pero Ruki tampoco hemos podido ver el entrenamiento otra vez ustedes van y se quedan la hora entera en el cascarita viendo que es lo que está pasando ahora estamos viendo minutos aquí minutos allá pero espérate Ruki por meter el balón en la segunda sesión ya el equipo está jugando o sea ya cambió porque tocaron el balón dicho eso Nicole tú que dices Nicole de todo esto digo tanto como o sea Vidal tiene razón en que no podemos definitivamente sacar una conclusión de lo bien o mal que son las sesiones de entrenamiento porque ninguno está ahora a partir del 14 en teoría podemos todos viajar a Buenaventura quizás no entrar pero estar en la parte de afuera a ver los entrenamientos de la selección hay que ver si vamos a poder ir o la selección se regresa porque ya puede entrar en Panamá ya no tiene por qué estar allá esas cosas hay que verlas sí creo que es positivo el hecho del GPS creo que también es positivo ver al director técnico de manera activa durante los entrenamientos en los videos que nos envían porque digamos que con el técnico pasado veíamos más al preparador físico en estas instancias que el propio técnico estando con ellos Vidal creo que tampoco podemos es que te estoy viendo la sonrisa Vidal o sea no puedes no puedes sacar una conclusión en cuatro días de buena o mala pero tampoco la puedes calificar como algo negativo es que te veo muy como no, 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 no fíjate disculpa Nicole yo no lo estoy calificando negativo yo quiero poner las proporciones donde son o sea hemos visto tres fotos y tres videos del equipo entrenando porque hicieron un remoto GPS y ya Ruki dice que se nota el método europeo yo he visto eso o sea eso lo hemos visto otra tira y me dijeron que la información y lo que se está haciendo sabiendo Julio César Toral Julio César Toral en los tiempos de con qué fue Toral se ha podido con él no con los tiempos de Cheche con los tiempos de Cheche Toral usaba el GPS no usaba el chalequito ese que se pone normal tipo topcito de mujer tipo unos GPS que son como unas tuvieras o pulseras y me dirían con GPS también entonces Ruki por favor no te alumbres por un GPS o sea el GPS no o sea pienso que hay que esperar que pasen los días me parece que es sumamente positivo se ve muy bueno que el equipo esté en Buenaventura se ve que están entrenando se ve que están con emoción que están con alegría pero Ruki hubiese sido Delibaldés también a ella lo hubiéramos visto positivo hubiese sido Gary hubiese sido el que sea la vuelta de entrenar hubiéramos visto positivo pero Ruki dijo en lo último Nicole de que veíamos al técnico más activo en el entrenamiento de repente estaba en el centro del campo viendo las indicaciones pero si vamos para atrás Deliby es muy activo en el entrenamiento Stempel también muy activo en el entrenamiento Guimarães es muy activo en el entrenamiento pero David yo me estoy reciciendo para que no cogiera sol o sea eso David espérate yo creo que estamos buscando como que buscar donde está lo malo pero no lleva cuatro días trabajando pero David como yo digo activo en el entrenamiento yo no me estoy remontando a lo que es Delibaldés y esos me estoy remontando al pasado inmediato a eso específicamente pero bueno si te vas a poner el pasado inmediato nos llevó a meternos en el mundial y los pasados de técnico sudado corriendo en el cuadro es que a eso yo iba a eso yo iba método método bolillo porque el método bolillo era que los manes venían corrían media hora y los otros después al rato después como de tres días hacían balón está bien uno dice pero igual bolillo no fue el mundial fue ese método y no fue y te agarraba la vestidura el rookie en la copa de oro atras atras a todos los demás que no hacía microciclos que no trabajaba con jugadores locales pero el argumento de que viste los jugadores con Petro y GPS ya porque el otro es Cristian eso es data real que se utiliza en Europa que los métodos europeos te daban usar la data real que recorriba ese futbolista y bolillo usaba rookie y bolillo y Delibaldés usaban data falsa te hago la pregunta no voy a entrar en polémica porque usted todo lo que haga Cristian se lo ve mal no voy a caer en su jueguito lo que está haciendo Cristian está bien rookie pero lo que no puede ser que tú te deslumbres porque Cristian se le puso un GPS a los jugadores y porque participó en el rondo cuántas veces Delibaldés no se metía en el rondo con los jugadores y Big Guy también yo no te entiendo rookie se te deslumbra porque el hombre tiene apellido ganés y porque es español ya entonces todo lo está haciendo bien porque está haciendo las cosas bien y usted todo lo está viendo mal pero está bien un anticristian aquí en Alacandela muy bien bueno el tema ahora que el equipo sigue Nicol daba un punto yo lo he comentado que metí un tweet ahí si ya estamos en apertura la burbuja entonces hasta cuándo va a seguir si vamos a tener aperturas de la gente por ir a la playa ir a pasear ir por allá y estos están marcados para llegar al 2 de octubre en burbuja ya para el 2 de octubre uno diría que ya estamos en una apertura mucho más grande si se permiten las actividades deportivas federadas del 21 de septiembre para competencia puerta cerrada imagínate creo que de repente habría que ver a no ser que estén tan a gusto allá muy tranquilos todo el equipo ahí unido metido y están haciendo creo que van 4 días solamente pero lo que se ve positivo es que ver si se mantiene esta burbuja si la confirman todo el tiempo porque ya no basta ya la gente va a poder andar por la calle como un policía va a parar un tiempo a ver el entrenamiento de la selección si está paseando por su casa de playa en Buenaventura por ejemplo que ya hay gente allá en Buenaventura que ha decidido mudarse por el resto de la cuarentena allá y pueden ver a la selección entrenando es una realidad para los que están viviendo allá yo creo que el tema de mantenerse en burbuja es positivo a pesar de que hay una apertura porque el virus sigue presente y lo último que nosotros queremos es que haya uno o dos contactos y se tenga que suspender los entrenamientos de la selección de cara a tan importantes compromisos pero también creo que habría que sopesar cuáles son los planes del EPF porque si la EPF dice me voy a reactivar en el mes de octubre entonces tú no puedes tener a la selección nacional hasta el 2 de octubre metido en Buenaventura porque todos los jugadores tienen que regresar en el entrenamiento de sus equipos también y cumplir con una fecha y unas horas de entrenamiento en Panamá donde decían concentrarse sus equipos así que eso sí es algo que hay que ver qué tanto va a ser realista que puedan estar encerrados si va a reactivarse la EPF se deben quedar hasta el último día don David en la burbuja hasta el último día se deben quedar respetar los 40 días que se tenía planificado y a partir de ello termina la burbuja y los equipos a concentrarse o a entrenar con sus clubes arrancando la EPF se deben quedar en la burbuja pero no me aseguro pero cuánto tiempo va a durar si ellos se quedan hasta el 2 de octubre con la selección nacional para cuándo estamos hablando de fecha de selección si ellos necesitan cuatro semanas de EPF si necesitan cuatro semanas de entrenamiento pero por lo menos Nicole van a estar lo que están haciendo en la burbuja es entrenar bastante y picando por delante de sus compañeros de EPF que quizá cuando comienzan quizá la otra semana y si los sueltan el 2 de octubre para comenzar el 15 de octubre van a tener dos semanas con su equipo por ahí de repente lo veo el tema de que no hay burbuja o no igual si regresan a Panamá van a seguir internando y a tiempo completo y con todo creo que eso los va a ayudar a los jugadores para cuando vayan a sus clubes van a estar cuchillos creo los 30 que están metidos aproximadamente van a estar cuchillos cuando lo suelten para sus respectivos equipos Vidal si lo que se beneficiarán aquí son los equipos los clubes pero yo tengo un punto al respecto si si la selección que va a jugar contra Barbados estará compuesta en un 80 o 90% de estos jugadores entonces si amerita que se queden hasta el 2 de octubre porque tú estás preparando ese equipo para ese compromiso porque se acaba la burbuja y viene ya el partido contra Barbados entonces que en el camino tú después me sacas una lista con 12 legionarios para 15 legionarios para el partido contra Barbados que creo que es lo que todos deseamos que Panamá juegue con Barbados con su equipo A lo más posible lo mejor posible si tú vas a hacer eso al final te queda como que entonces para qué yo estoy gastando tanta plata en la burbuja para que entrenen los jugadores y para que después vayan con sus clubes no sé si me captas si es que el plan yo voy a invertir un billete mira todo el lío que hubo que si los 20 dólares los 35 las habitaciones y todo lo más se está invirtiendo una plata una plata grande allí hay una plata grande en esa burbuja Buenaventura o sea ni tú no tiene en casa Buenaventura entonces mira entonces este es el equipo que va contra Barbados pero sonaría muy incongruente muy como que desperdicio de dinero de que entonces la lista para Barbados 18 legionarios y 2 mi palacio pero para Barbados va a dar una lista de legionarios seguramente y es lo que creo que va a haber pero no la habitual David va a haber pero el tema de restricciones para viajar es complicado hoy por eso bueno digo sí y no Ruki porque ya se abren las fronteras para Paraná si tú tienes pasaporte parameño tú puedes viajar o sea no tienes problemas solo tuvieras que encontrar las conexiones para llegar al país y ya tampoco va a ser tan difícil para el mes de octubre que los legionarios puedan llegar por ejemplo Nicolo que tú dices Ruki no vamos a meter a los españoles para no meter en el nido en los europeos pero mira tú puedes traer portero a Calderón tú puedes traer delantero a Germán Aguilar de central a Machado tú puedes traer a Blackburn o a Waterman de Sudamérica a Román a Román a Godoy a Quintero y a David Torres claro hoy si sales de Costa Rica debes permanecer 14 días de cuarentena entonces el jugador panameño va a ir a la selección y va a condicionar su titularidad en un equipo tico le pregunto no sé pero Ruki también a medida a medida que pasa el tiempo Ruki se están haciendo más pruebas tú puedes llegar y hacerte la prueba de manera inmediata para ver si estás contagiado o no si te sale negativo no tienes por qué entrar a cuarentena por ejemplo en la NBA ellos solo tenían que llegar a la burbuja se hacían el hisopado y esperar 48 horas si en las 48 horas salía el examen negativo ellos se podían reintegrar realmente los 14 días es únicamente si no tienes para hacerte las pruebas pero si las tienes tampoco es que es necesario o por lo menos así lo hicieron en Orlando ok bueno yo creo que al final va a venir gente de afuera va a venir lo del exterior y eso está ahí de que yo creo que si quedan 3 o 4 de los que estaban en la burbuja jugando para Barbado van a hacer lo que van a jugar pero esperaremos a ver qué pasa buena semana buena noticia esperamos de aquí a la otra más confirmaciones positivas en los regresos del fútbol del deporte aquí al plano es una consulta antes que despidas David ok se abre el deporte va a haber partido de selección ajá va a haber cobertura ¿a dónde quieres ir? ¿en el estadio? ¿va a estar a puertas cerradas? ¿a dónde quieres ir tú? o sea a puertas cerradas para público pero si ya las cosas están más flexibles deben de poder ir periodistas a cancha ah tú quieres estar detrás en tu famosa esquina del córner acomodada ahí yo pregunto o sea si ya si ya se va a poder no sabemos hay que ver cuál es hay que ver cuál es el protocolo en ese sentido de cuánta gente puede estar en el estadio en el juego pero claro si hay apertura nacional tú dirás en cuanto a prensa se podría estar estar público de repente no sí y entendemos que las conferencias de prensa no será como conocemos serán a distancia el técnico hablará solamente una pantalla pospartido o sea esas cosas se pueden implementar como se está haciendo en las demás ligas despida la candela David que vemos a Ruki desesperado haciendo así hace rato porque necesita ahí ya no vamos tenemos cosas que hacer la gente también nos vamos a la candela chao chao